En su país natal empieza su carrera artística como bailarina, pero la tuvo que abandonar por una lesión. Siguió en el mundo artístico, más concretamente presentando un programa de televisión que le dio enorme popularidad. En 1968 se traslada a vivir a España donde empieza su carrera como cantante. Consiguió la nacionalidad española en 1972. Sin renunciar a la peruana Betty, que se había dedicado a la canción folclórica, pasó al pop. En 1972 representó al Perú en el primer festival de la OTI celebrado en el Auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid el sábado 25 de noviembre de 1972 con la canción Recuerdos de Un Adiós, de la que es autora. En 1979 representó a España en el 24 Festival de Eurovisión celebrado el 31 de marzo de 1979 en Jerusalén. Jerusalén, Israel, con la canción «Su canción» cosechó un gran éxito quedando segunda solo por detrás de los representantes de Israel Galiatari y Milky Honey con la canción «Jaleluya». Su participación fue muy anecdótica porque, aparte de incluir niños en los coros, en la última votación, que correspondía a España, esta ganaba por 1 punto a Israel hasta que el jurado español concedió 10 puntos a los israelíes y ganaron en detrimento de Betty. Esto provocó que se corrieran rumores de que el jurado español votó a propósito a Israel para no organizar Eurovisión al año siguiente en España. Aunque no era cierto, pues los votos se deciden antes de que empiecen las votaciones y no se pueden cambiar en función de cómo vaya el cómputo a medida que se desvelan los puntos. También participó en el World Popular Festival de Tokio y en la Olimpiada de Música de París. Betty Mi Ciego cosechó numerosos éxitos desde entonces como, la cita, «Tengo la piel cansada de la tarde. Yo te quiero a ti. Te amaré de mil maneras». El vaivén, palabras viejas, el aguador, entre otros. En la presente década participó en el espectáculo «Estrellas de siempre» junto a otros artistas, en homenaje a Cecilia y Nino Bravo. Está casada con el compositor Fernando Moreno Medina. En febrero de 2012 fallece su hijo menor Fernando, en un accidente de moto. Residente desde hace años en la localidad malagueña de Benalmadena. El 2 de diciembre de 2015 se despide de los escenarios con un concierto en el Teatro Cervantes de Málaga.